Porque el gobierno no cedió a la exigencia de trasladar a todos los presos etarras de España a prisiones del País Vasco. Multitudes sin precedentes, millones de personas en toda España, se movilizaron el sábado en favor de la vida en un gesto contundente contra el terror, cuando se acercaba el fin del plazo impuesto por la ETA. Era cuando la esperanza se mezclaba con la angustia, y la hermana de Miguel Ángel apeló a los secuestradores como si tuvieran sentimientos o moral. Decimos al gobierno y a las personas que retienen a mi hermano, que todo en esta vida se puede solucionar con una voluntad. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel. El lazo azul de solidaridad con los secuestrados de ETA estaba en todos los pechos y en la pantalla de la televisión. Los oídos pegados a las radios y las plegarias aguardaban el milagro. Hasta que venció el plazo fatídico. Daban la... ... ... ... ...